Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Ríngula, nuestra pequeña colonia espacial. Estamos después del día D. Madre mía, la que se lió en aquel día. Tenemos un buen follón con la gente que está en el otro lado del mapa, con los que tenemos que rescatar, que algunos seguro que vamos a perder porque no vamos a dar para todo. Pero bueno, antes de nada me gustaría explicar por qué este capítulo va a durar en torno a 25-30 minutos. No sé cuánto porque no lo he visto hasta que no le dé al botón de terminar la grabación. No tengo ni idea, pero tiene que rondar más o menos por ahí. Y básicamente sé que algunos se van a quejar mucho porque los de 50 minutos a mí me encanta hacerlos. Me gusta jugar una partida larga, pero hay un problema bastante gordo. Y es que además, si me espero a leer vuestros comentarios, luego el día que tengo que grabar, a lo mejor no tengo el tiempo suficiente para ponerme 50 minutos del tirón o tengo que grabar otra serie. En fin, no es un auténtico follón. Luego, por otro lado, la serie se hace vieja de alguna forma. Digamos que llevamos 39 capítulos y han pasado dos meses o dos meses y pico. Por otro tiempo, pues es normal que os vayáis desenganchando, lo cual desde luego es lo más lógico. Así que he pensado, vamos a hacer vídeos de 25-30 minutos. Va a ser serie diaria. Es la cosa que la serie de Ringwell esté todos los días en el canal, con lo cual en ningún momento va a tener ese parón en el que, bueno, pues sencillamente se le pierde un poquito el interés, lo cual veo súper lógico. Así tendremos capítulos diarios. Los que prefieran capítulos de una hora. Bueno, pues como vamos a tener más regularidad que antes, cada dos días vienes, te ves dos capítulos de 25-30 minutos y ya tienes tu capítulo de una hora, ¿no? No sé, prefiero, creo que es mejor que nos quedemos con un poquito de ganas de más, a que hagamos vídeos muy largos y luego pasen cuatro días sin vídeo, cinco días, que es un auténtico desastre. La gente, por supuesto, pues dejan de ver la serie, porque tú esperas un capítulo y luego hay muchas más series en YouTube. Está lleno de contenido, claro, y te cambias y ves otra, sencillamente porque le has perdido un poquito el hilo. Así que, bueno, pues esa es la cosa, básicamente. Me habéis dicho un montón de cosas en comentarios. Por lo pronto voy a hacer una historia y es añadir, ya lo he hecho fuera de cámara, esto aquí. De hecho, tenemos marcada la zona de expansión de zona hogar. La vamos a desmarcar, que es algo que me habéis sugerido también. Y tenemos aquí una mega araña, con lo cual con Monique y con Rubén vamos a venir, pues a intentar liquidarla, básicamente. Más que nada es porque ya ha sido herida y aunque esté durmiendo y no tenga furia cazahombres, sigue siendo igualmente peligrosa. Con lo cual, Monique, vente para acá, vamos a disparar a este bicho. Venga. Bueno, hay que hacer muchas cosas también, eh. Tenemos aquí Bumalups a puntito de empezar. Gente reclutada, Flanfrut durmiendo en el suelo, el perrillo para ser enterrado. Jenny, ¿podrías tú enterrar al perro, por ejemplo? Que no nos lo comamos, por favor. Y eso, lo licenciamos. Vamos a ver este bicho cuando se empiece a mover. Ya empieza a moverse, correcto. Bueno, pues le seguimos disparando hasta que caiga. Ha muerto un Bumalup. Bueno, eso es un incendio. Hay uno que me preocupa especialmente, este no es, es este de aquí, porque va a empezar a hacer todo el cultivo de heno y tenemos un problema serio. Además está muy cerquita de morir, le quedan... Nada, no le queda nada. Bueno, pues reclutaremos, gente. Le mandaremos a aplacar aquel incendio que se va a generar. Por supuesto que sí. Este bicho sigue por aquí, va a atacar a Monique, seguramente. Pero Monique está puesta para esconderse en cuanto haga falta. Se esconde Monique. Este bicho se pierde. Monique vuelve a salir y vuelve a disparar. Y básicamente, pues este es el baile que vamos a llevar todo el rato. Monique se esconde. Venga. Uy, 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 uy. Me he equivocado de un monigote. Rubén, no te vayas. Quédate ahí. Monique se esconde. Perfecto. Y este bicho se queda por aquí perdido otra vez. Rubén no tiene tiro, pero va a tener enseguida... Venga. Está a punto de caer este bicho. Nos asomamos con Monique de nuevo. Y hacemos lo mismo. Básicamente todo el rato hasta que termine cayendo, que es la historia. Vamos a ver. Llegará Rubén. Espero que no. No debería. Este fuego cruzado no me gusta nada. Vale, ya cayó el bicho. Pero bueno, pues vamos a licenciar a esta gente. Este bicho morirá en escasas horas, con lo cual en principio no sería ningún problema. Vale. Bueno, pues más o menos. Por ahí. Por ahí está la cosa. Decís un montón de cosas en comentarios. Había que habrá ente y tantos. No voy a poderlos citar al principio de cada capítulo porque voy a grabar algunos del tirón. Creo que es más importante que siga habiendo contenido a que yo pueda estar comentando todas las historias que vosotros decís en comentarios. Sin embargo, las que sean para aprender todos las seguiré comentando y aparte, pues, por supuesto, tendré algo más de tiempo cada día, un ratito, para responder, al menos tecleando durante un rato. No podré responder realmente ahí en los propios comentarios, aunque no los nombre luego. Pantera autodomesticada. Vale. Enfermedad de infección. Esta está en el mapa. Este ojo. Pues creo que se va a quedar ahí. Esta gente se están recuperando. Están fabricando las cápsulas para ir a rescatar a otra personita que tenemos en el mundo que vamos a cargar enseguida. Era este de aquí. Un día. No va a dar tiempo. Me sabe muy mal, pero es que hemos tenido una serie de ataques y no podemos hacer nada. Federico se tiene que recuperar. Tenemos que construir todo esto y va a dar para lo que va a dar. O sea que tampoco tenemos mucha alternativa. Con lo cual, bueno, pues al día. Vamos a hacer lo que podamos y punto. Esto vamos a seguir funcionando. Hemos roto todas las colonias. En principio debería volver la cordura a la colonia y también deberíamos tratar a los enfermos. No sé dónde estará Mati, pero estoy seguro que esta gente no ha sido tratada casi ninguno de ellos. Sin peligro inmediato, pero con riesgo de infección. No mucho, porque en esta zona no hay un riesgo de infección realmente grave. Pero por ejemplo, eso sí que requiere atención inmediata. Por ejemplo, de espectre, que no está muy mal de estado de ánimo. Vamos a tratar así eso. Vale. Bueno, otra cosa que dijiste, y que tenéis todas las razones, es que se perdió esta placa solar, con lo cual no estamos cargando las baterías. Así que vamos a poner inmediatamente esta placa solar por aquí. Luego deberemos encender esto, los dos, sencillamente porque nos hemos quedado en un momento en que es verdad que tenemos muy poquito energía. Y además nos falta un cable eléctrico básico que va de este punto hasta este. Que uniríamos las baterías al sistema principal y ahora mismo no tenemos energía en toda la casa, que yo sepa. ¿Sí o no? Vamos a comprobarlo exactamente, que no sé muy bien por dónde va la historia. Tenemos esto conectado, correcto. Nos quedan estas baterías sueltas. Bueno, son dos baterías únicamente. Y luego tenemos aquí todo esto conectado al sistema principal. Bueno, pues baterías hay que reconstruirlas todas. Básicamente no podemos dejar esto sin baterías, con lo cual baterías para todas partes. Vale. Iremos recogiendo bichos dentro de poquito. Aquí es posible que salvo de las baterías, prescindamos de las paredes exteriores. La verdad, porque en el tema de una infección es mucho mejor abarcarla desde ahí. Con lo cual iremos viendo. Flanflu, vete, ¿este bicho ha muerto y no ha explotado? No me lo creo. Ah, no, ha sido curado. Perfecto. Vale, pues genial. A ver, estoy oyendo un bicho. No sé qué estaba pasando. No sé. Quizá el perro ha matado a alguien. No tengo ni idea. Bueno, no sé. Bumalob curado. Perfecto. Bueno, pues un montón de carne que vamos a tener. Aunque sea de Megaraña. Habría que formar también una... No sé muy bien qué hacer con esta gente, ya os digo. Tenemos que en primer lugar vamos a ponerle a Virus un poquito de construcción. Que creo que no tiene. Le ponemos aunque sea un 4, un 1, incluso mejor. Vale, a construir todo esto cuanto antes mejor. Magic descansa. Vale. Tenemos un montón de armas por aquí. De gente que murió. Pero en fin. Es que no me quiero quedar más tiempo del necesario. Desde luego que no. Virus reclutado y licenciada. Vale. A ver si hace algo. Venga, a construir por ahí. El resto de gente de este mapa no los veo exactamente. Tenemos a Júpiter. Está durmiendo aquí. Claro, todo esto son camas hospitalarias. Con lo cual vamos a cancelar ese seteo. Júpiter. Bueno, no es una cama como tal. Pero en fin. Es lo que hay. Nervioso. Es que si le esforzamos demasiado se le puede ir la olla. Entra uno en Furia Berserker. Se empiezan a pelear entre ellos y ya tenemos una historia. No me gusta mucho la idea. A ver. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es mandar a un solo colono a rescatar a este. Pero claro. Va a haber seguro peligro en el mapa. Puede ser desde una manada de cazahombres a una serie de piratas. Si mandamos a uno solo es muy fácil que muera. Y no estoy nada por la labor de verdad de perder a un colono de esa forma. Por un rescate incierto de un personaje que no conocemos. Es cruel, sí. Pero es más cruel perder un colono. Por lo menos a mí me sale bastante, bastante peor. Y más ahora que tiene vuestros nombres puestos. Bueno. Gente atendida. ¿Para ti todo ha sido tratado de tus heridas? Sí, ¿verdad? Todo el mundo ha tratado. Perfecto. Bueno, pues entonces ya solamente queda reconstruir todo lo que hay que ir reconstruyendo para recuperar la normalidad en este mapa. Luego ha sido bastante lío el que ha habido. Tenemos un montón de mecanoides por ahí para fundir. Sencillamente hay que darle un poquito de caña y que vayan corriendo y ya está. Asegúranos de que no hay ninguna restricción. De que no le falta comida a esta gente tampoco. Tienen suficiente. Agotamiento de quién? De Illich. Bueno, Illich es que se le fue la olla. Entonces es normal que esté agotado. Ha explotado Moomalup en algún sitio. ¿No ha sido por aquí? Bueno, pues en principio no hay ningún problema. Illich ya ha vuelto en sí. ¿Vale? El elefante también ha sido tratado y curado. Perfecto. Bueno, pues poco a poco vamos avanzando. El tema es la nave. La nave y la nave todo el rato. Se va la gente. Estupendo. Vamos a darle caña para que esto sea, bueno, pues abarcado cuanto antes. Y de hecho en construcción vamos a poner a alguien más. Por ejemplo, Swap. ¿Podría venirse a construir durante un ratito? Yo creo que sí. Dejaremos luego a Jabebeja y a Guillermo. Pero por ejemplo, Monique podría construir también. Desde luego que sí que está en Forja. Podría hacerlo también en Sesho que está en Cocina. Bueno. Quizá por ejemplo Espectre. Incluso, mucho mejor. Trumbos raros. Bueno, me da un poquito igual. Ojo porque tenemos, es verdad, una nave de estas piratas con la que quizá podremos tradear algo. Quizá crean nuestras esculturas. No lo sé. Espectre, ven y llama a esta gente. No, se fueron ya. Luego, sí me ha pasado a mí. Pero bueno, en fin. Tampoco me preocupa mucho. Podemos seguir tradeando más adelante. De hecho, de fuel químico ahora mismo estamos bastante, bastante escasos. Bueno, la zona de hierba sigue. Dios, hemos limpiado todo esto de hierba, pero viene. De hecho, hemos quitado tanta hierba que no vuelve ni a crecer. Porque está dentro de los muros y es como que no se contagia. Se ha quedado completamente desértica esa zona interior. Bueno, para los incendios va bien. Desde luego, para la alimentación de los animales está mal. Habéis dicho también vender boomalups porque es verdad que tenemos tantos que quizá no es necesario. No lo sé. Vamos a esperar primero a tener un poquito más elaborada el tema de la nave. Va a ir planteando algo y luego ya nos lo hacemos mirar. Porque por ahora creo que nos viene bien tener cuanto más fuel químico, mucho mejor. El boomalup ha recuperado la capacidad para caminar. Perfecto. Podemos incluso quizá hacer el depósito de fuel químico aquí. Nos ahorraremos una buena cantidad de viajes de entrada y salida. Pero bueno, tampoco es importante. Realmente da un poquillo igual. En cuanto a boomalups, también me habéis propuesto una forma de atacar colonias piratas. Que es mandarlos con cápsulas a los que estén muy viejos para que exploten, no malheridos. Y que exploten por ahí en el otro mundo. Lo cual está interesante. Es un ataque como a largo plazo. Pero desde luego, no es mala idea. Es posible que quizá en esta serie no, pero en alguna otra lo hagamos. A ver, aquí estamos a cuánto tiempo. Un día, menos de un día. Vale, aquí tenemos cápsulas. Es que podemos mandar a uno. No sé si nos compensa realmente mandar a alguien o no. Bueno, si lo conseguimos, bien. Y si no lo conseguimos, también bien. Vale, me da un poquito igual. Cargaremos aquí a todo el mundo cuando tengamos todas las cápsulas llenas. O sea, todas listas. Y si da tiempo a rescatar a este tipo, lo rescataremos. Y si no, iremos a por el prisionero. Aunque para el prisionero eran veintitantos días. O sea, que tiempo hay más que de sobra. Bueno, pues creo que sí que van a poder ser lanzados hacia acá. Menos de un día. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a cargar todas estas cápsulas. ¿Podemos seleccionarlas todas a la vez? Sí. Júpiter, Magic, Virus, Federico. Todos, por supuesto. La pantera sí o la pantera no. Creo que por masa no puede. Porque en ninguna de las cápsulas podemos cargar estas dos unidades. Con lo cual la pantera se va a quedar en este mapa. No pasa nada. La colonia nos la podemos quedar durante un rato. Tampoco es un bicho que realmente nos haga mucha falta. O sea, que me da un poquito igual. Cargaremos todo lo necesario. El acero. Y por supuesto el núcleo de IA que es lo principal. Por todo lo que empezó esta pequeña aventura. Con lo cual por supuesto nos lo llevamos enseguida. Vale, cargamos todo esto. Y nos vamos. En cuanto esté listo nos marchamos. Va a ser muy muy rápidamente. No sé si siquiera todavía el tipo esté por rescatar. Y vamos para allá. ¿Ha sido todo cargado? Sí. Vale, todo cargado. Perfecto. En el mundo vamos a comprobar si vamos a casa o vamos a rescatar a este. ¿Rescatamos a este? Es que podemos venir también hacia acá. Es que rescatar a gente así porque así. Lo único que podemos aquí es mandar más cápsulas. Luego construir otra serie de cápsulas y volver hacia la colonia. Que tampoco sería mala cosa. Vamos hacia el borde de esta parte. Vigilando porque algo es posible que haya por aquella zona. Ponemos el tiempo normalizado. Ojo en velocidad 1. No quiero que se vaya de madre por si hay algún lío allí en aquel mapa. Venga. ¿Qué tendremos aquí? Uy. Muchas ardillas. ¿Veis? Ardillas cazahombres. Y venimos justo ahí. Pues va a haber tiros, va a haber peleas, va a haber heridas. Y espero que no haya ningún muerto ni nada parecido. Ahora veréis como enseguida vienen a atacarnos. Lo bueno que tenemos armas. Lo malo que vamos a disparar sobre otros colonos. Y no me gusta mucho la idea. Virus, tú vente un poquito hacia Magic. ¿Vale? Tú, Júpiter, vete viniendo hacia acá también. Y nos quedamos del... Pues básicamente del tiro del resto de compañeros. Venga. Uf. Es que se lía. Hay que matarlas. Dios, hay un montón, ¿eh? Hay una salvajada. Federico, ven y ataca cuerpo a cuerpo porque vamos a tener un lío ahí. Va a morir gente si empezamos a disparar. Venga. ¿Qué no hemos entendido? Ataca cuerpo a cuerpo. Bueno, todos heridos. Son solamente mordiscos de ardilla, que no es una cosa muy muy grave. Pero ya veis, si mandamos solamente a uno es muy probable que se lo lleven por delante, pero tranquilísimamente. En fin. ¿Dónde nos metemos? Ojo porque estos bichos no son muy amigables. Si nos ven es posible que nos ataquen. Con lo cual vamos a plantear por ahora la colonia aquí, con mucho cuidadito y en silencio. Y pues nos iremos cuanto antes, la verdad. Yo creo que... Bueno, es que claro, va a que fabricar las cápsulas de nuevo. Bueno, pues es posible que incluso planteemos un pequeño muro. Cerremos eso y veamos lo que hacemos más adelante. Camas hospitalarias deberían ser todas menos estas de aquí. Con lo cual, Federico, tú rescatas a Legend. Y el resto vamos a comer y a dormir, o lo que haga falta. Pues sí, no hay nada de medicina. En principio son heridas muy leves. Aunque Magic está bastante tocado. Le han comido... Así que las ardillas son bichos que en principio no hacen daño, pero tele marinera. Se ponen a pegar y no tienen límite tampoco. Por ahora vamos a poner aquí una zona para talar a un arbolillo. Construcción... No, perdón. Ojo que tienes tala. Vamos a limpiar toda esta zona de aquí. Perfecto. Y así con esta madera podremos hacer algo. Pero habrá que mandarles un pedido. Bueno, si lo queremos ver así. Por ejemplo, vamos a cargar una cápsula de estas que vaya hacia aquella zona. Tenemos fuel químico en el almacén. Muy poquito. Bueno, pero más que suficiente. Con lo cual carguemos una de estas. Cargar el grupo de lanzamiento. Que mandamos básicamente la comida de supervivencia. Que no se estropea. Incluso un poquito de comida sencilla. Esta le va a durar tres días. Venga, pues diez raciones. Suficiente. Llevaríamos de fuel químico quizá unos 200 o algo así. 150, por ejemplo. Dos stacks sería más que suficiente. Componente. Llevaríamos un pelín también por si acaso. Por ejemplo, diez. Y lo vamos gastando por ahí. Cosa que no me gusta mucho. Y de hecho vamos a dejar de rescatar gente ya. Porque tenemos un montón de gente ya en la colonia. Y no interesa seguir uniendo a más gente, la verdad. Es un poco innecesario. Desde luego. Medicinas mandaríamos diez. Quizá unas poquitas más. Porque es posible que tengan algún problema. Con lo cual toda esta medicina la enviamos. Vale. Esta colonia la podríamos incluso abandonar o preservarla por ahora. Porque nos puede servir de punto intermedio de salto. Iremos viendo plaga. Uy, pues... Bueno, dice que un colono ha visto blight. ¿Qué es? ¿Una plaga? ¿Se refiere a bichos o algo así? Bueno, pues eso. ¿Deberías cortar o quemar las plantas contaminadas? Entiendo. Antes de que la plaga se expanda. ¿Dónde están? ¿Están por aquí? No tengo ni idea. Pues se supone que es por aquí. Desde luego. Pero tampoco tenemos claro... Por ejemplo, ¿esta verdad? Sí. Uf. Pues a ver. ¿Está por todas partes o no? ¿Lo podemos detectar fácilmente en el resto de cultivos? Esto es una cosa nueva que tampoco había visto, la verdad. Pero bueno, queda bastante claro cómo habría que actuar en principio. Sí, aquí veo más. Bueno, pues vamos a poner cortar plantas. Órdenes. Que sea cortar plantas inmediatamente. Todas estas de aquí. Y todas las que están manchaditas de amarillo. Bueno, nos las vamos a llevar por delante para evitar que la plaga se expanda y no se acabe con todos los cultivos, básicamente. Eso es. Más vale quitar de más que quedarnos cortos. Aquí tenemos otra. Bueno, me estaré dejando alguna. Seguro que vosotros la estáis viendo. Espero que no. En principio creo que está todo. Bueno, aquí queda otra, por supuesto. Vale. Paloma, a esto. Roddy, a esto. Venga. No asignado a tala de árboles. Es que esto es tala. Es lo malo. Me da un poquito igual, la verdad. Que viniesen rápido estaría interesante. La gente que tiene cultivo, sobre todo, que tenga en tala un uno también. Vale. Perfecto. A estos también le ponemos un uno, por si acaso. Y listo. Venga. Roddy, ¿tú has caído por suerte ahí? Justamente. Perfecto. Venga. A talar todo eso. Lo malo es que se van a poner a hacer más cultivo. Pues si no, estoy confundido yo, ¿verdad? Sí. Habría que ordenarlos hacer de uno en uno. O por ejemplo, quitarle a paloma el tema del cultivo. Le ponemos un dos que se dedique a talar todas estas plantas. Ahí está. Limpiando, limpiando. Venga, vamos a limpiarlas todas. Perfecto. En principio, esto evitaría que la plaga se extienda. Creo que sí. Creo que lo hemos abarcado todo. Que es lo importante. ¿Esta gente han sido tratados? Creo que no. No lo habrán sido seguramente. Todos tienen autotratado también. Sí, y Magic también se puede autotratar, ¿verdad? Vamos a clicar en Magic. Estoy clicando en la cama, en todas partes. Eso me da grave. ¿De quién? De Federico. Infección grave. ¿Pero por qué? No me he dado cuenta de esto. Inmunidad, 97. Infección, 79. Ah, esto era del anterior capítulo y yo no me he enterado. Se me ha pasado completamente. O sea, la va a pasar porque está a puntito de superarla. Pero no era la cosa, ¿eh? No era la cosa. Desde luego que no. Bueno. Pues nada. Federico va a pasar en esa infección. Enseguida no se va a morir. Como os digo, porque le quedó un 3% de inmunidad por ganar y eso lo va a ganar en nada. Pero podría haber sido esto un follón gordo, ¿eh? Podría haber sido un lío bastante serio. A ver. Trabajo. Enfermedad e infección. ¿De quién ahora? De Magic. Por supuesto. Por no tratarlo rápidamente. Este es el problema. Sobre todo en ambientes poco salubres, ¿no? Como es este. Atiende a Magic, aunque sea muy malamente. Vamos a traer buenas medicinas. Y si desde aquí nos tenemos que ir para casa, nos tenemos. Este tipo ha sido tratado. Legend. Que no sé ni qué tipo de personaje es. No. Muerte en 12 horas. Bueno. Vamos a ver. Enseguida lo vamos a tratar, ¿eh? Federico está con el pobre Magic. La verdad que ha quedado bastante maltrecho. Y enseguida se pone con Legend. Júpiter. Vosotros os deberíais autotratar. Pero creo que solamente lo van a hacer. Si tienen asignado medicina o no. Lo que le falta creo que son medicinas. Para poderlo realmente, pues eso. Tratarse a sí mismos. Infección leve en el hombro derecho. Bueno. Inmunidad 12. Infección 15. Tenemos que traer buena medicina cuanto antes, ¿eh? Estaría hasta heridas de las que se pegó con nosotros. Bueno. A ello vamos. Venga. Tratando a Legend. Perfecto. Que nadie muera. Y enseguida, pues, trataremos a estos. Son heridas muy leves y no habría ningún problema. Vamos a ver qué están haciendo estos. Estos jugando aquí tranquilamente todos al palo. Vale. Estupendo. Estamos cargando esta cápsula. Son muy lentos, ¿eh? Me encantaría poder priorizar la carga de una cápsula en plan se nos va la vida en ello. Pero, bueno, no es posible. Toda esta gente habría que ponerlos para apagar porque creo que no lo hice, ¿eh? Pues eso. Es un pelín tedioso, pero tampoco es que haya muchos. Y apagar. Bueno. Pues perfecto. Vamos a ver qué tal. Guillermo recogiendo un poquito más de fuel químico. Que lo tenemos hacia esta zona. Donde, ya os digo, quitaremos los muros dentro de poco. Y creo que nos va a faltar un pequeño silo para guardar más material, ¿eh? Ahí tenemos lúpulo. Nos falta sitio, efectivamente, para guardar. O sea, no del todo porque aún quedan algunos stacks a medias. Pero tenemos demasiados cultivos, ¿eh? Para dar un poco sitio. Catatónico. Va a durar varios días. Porque el ambiente era feo. Bueno, o sea, no solo por eso. Han pasado muchas cosas, quiero decir. Pero, claro, pues ha sido lo que ha roto ya la gota que colma el vaso. Hemos terminado de cargar las cápsulas. Vale, pues las mandamos inmediatamente hacia esta zona que hace bastante falta. Vamos a hacer que aterricen, además, muy cerquita. Aquí incluso dentro lo vería un pelín peligroso mejor hacia allá. Vale, nos venimos para acá. ¿Dónde los recibiremos con alegría? Claro que sí. Ahí estamos. Vale, bueno, pues medicinas. Vamos a crear lo primero una pequeña reserva en esta zona que sea para guardarlo todo. Vale, podemos igualmente crear un pequeño tejado de edificio para que no nos mojemos, si se puede. Y tenemos ya algo de madera. No, no hemos trabado ningún árbol. Vamos a mover todo esto. Toda esta comida para ser recogida. Vale, perfecto. Bueno, la medicina ahora debería hacerla aquí únicamente el que más hábil sea, que creo que era virus. Si no recuerdo mal, tenía un 8. No es que sea muy hábil, pero pronto, si hace falta, mandaremos incluso a Júpiter de vuelta a la colonia. Y listo. Júpiter le quitamos esto. Júpiter, ¿tú eres el que ha colapsado o ha sido Magic? Sí, este es. Vale, pero este no es el de la infección. El de la infección es este otro. Moderada, 41, ¿eh? Ojo. Vamos a fabricar ya mismo un lanzador de cápsulas y lo mandamos a la colonia. Allí le podemos hacer un tratamiento realmente mucho más fiable que aquí. Desde luego que sí, además de largo. Con lo cual, al menos un lanzador va a venir por aquí, del tirón, sin ocuparnos de nada más. Federico va a ponerse a ello enseguida. Debería. Va a comer primero. Vale, me parece correcto. Venga, Federico. A construir eso rápidamente. Virus, deberíamos tratar a Magic enseguida por el tema de esa infección. Que no queremos que se ponga fea. Virus, podemos tratar... Ojo. A ver, hemos entrado ahí. ¿Este bicho está atacando a alguien? No, comiendo comida sencilla. No es ni espabilado el bicho este. Todo esto que es, es muro de mármol. Y nos falta alguien que es Federico, que está allí. ¿Dónde vas Federico exactamente? Huyendo. Vale, es el bicho, sí, que les da cosilla. Uy. No me lo esperaba, ¿eh? Pero se ha puesto a atacar del tirón ahí, sin esperar nada más. Uy. Uy, 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 uy. Mal asunto, mal asunto. Vienen para acá, ¿eh? Pues no, no es la historia. Y desde luego que no, no vamos a poder hacer nada para contrarrestar esto. Desde luego deberíamos quizá preparar a Federico. Vamos a reclutarlo inmediatamente. Lo vamos a traer hacia acá, por ejemplo. Y a Magic, aunque está un poquito mal el hombre, pues va a tener que venir a combatir. Va a hacer falta. Uy, salen todos. No, Dios, 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 Dios. Mala historia, ¿eh? Mala historia. Este bicho va a caer ya. Vale, virus, vente para acá, que vamos a atacar a esos otros bichos. Federico dispara, por Dios. Federico dispara. Vale, vale, vale. Y ahora todo el mundo debería concentrar el fuego, en todo caso, sobre este otro bicho. Y Federico también, aunque está un poco peligroso el tema. De hecho, tiene demasiado alcance, pero es difícil que se lleve un tiro a alguno de nuestros otros colonos. Venga, que ha sido bastante dañado. Va a caer enseguida. Uff, lo que duran, ¿eh? Dios, venga, ya está. Este lo va a acabar, virus, cuerpo a cuerpo. Perfecto. Magic, licenciado. Federico, licenciado, vamos a revisar. Es que los bichos son súper impredecibles. A veces les da por atacar y ya está. Esto va a hacer respawn. No se está reproduciendo. Bueno, entonces, en principio, no hay ningún problema con eso. Virus está pegando con este otro bicho, que debería caer, porque es un sencillo escarabajo. Vale, virus, licenciado, licenciada, perdón. Y se va a autotratar el mismo, ¿verdad? Ella misma. Uy, Dios, cómo le voy a cambiar el sexo todo el rato. Venga, va. Bueno. No ha sido tan grave como podría. Esto puede haber sido un desastre, pero por suerte, pues ahí nos hemos aguantado un pelín. Vale, falta. La cayó toda en la enfermería también, igual que el panel solar este, por estar por el bicho que se escapó por aquella parte. Con lo cual tenemos que reconstruir también el cable eléctrico que pasaba justamente por aquí para llevar energía a estas habitaciones. Vale, ya está listo. Bueno, esculturas tenemos un montón. Legend ya puede caminar. Y se va. Y se van. Y ya está. Adiós. Se va. Sí, se marcha. Le da un poco igual. Le damos igual. Esto es lo malo. Vamos a dejar de rescatar ya gente. Yo creo que ya está bien de esta historia porque al final no nos renunta. No conseguimos tampoco lo que queremos. Estamos perdiendo el tiempo, jugándonos la salud de los colonos y no me parece buena cosa. Se está autotratando ahora. Perfecto. Bueno, pues algo es algo. Este bicho se está curando. Muerte en tres horas. No, se muere ya. Ale, legend, majo. Un placer, ¿eh? Dios, es que era tan mal personaje. Mirad, qué tristeza. Infección. Vamos a ver exactamente de quién. ¿Quién ha infecido? Pues ya está. Nos vamos a ir. Vamos a dejar el decampamento de prisioneros por allí por ahora. No me interesa para nada. Y nos vamos a marchar de aquí cuanto antes. Alguien tiene que tratarlo. Tendrá que ser el que mejor lo pueda hacer después de él. Es Federico. Desde luego que sí. Le ponemos un 1. Federico, haz lo que puedas con virus. No se puede. Ahora sí. Vale, había clicado yo mal. Venga. Ay, Magic. ¿Cómo estamos de salud? Moderada. 73-67. Hay que mandar a Magic ya mismo, ¿eh? Federico. Lo siento, pero esta noche no duermes, tío. Creo. Construye eso rápidamente. Sí, por favor. Venga. Construimos la cápsula y mandamos a Magic antes de que vaya la cosa más, que se va a poner el tema tenso. Tornado. Bueno, tenía ilusión por ver uno. No me apetecía mucho ahora, la verdad, pero... En fin, va a ser interesante. Vamos a construir esta cápsula. Federico, lo siento. Tienes que venir ya a hacerla. No hay más. Bueno, vamos a ver el tornado dónde está. ¿En este mapa o en el otro? ¿En este? Suena fort... Uh, en el de la base principal. Suena fortísimo. Le voy a tener que quitar un pelín de voz, quizá. Bueno, está limpiando la parte alta. ¿Voran los bichos? Ya está, ya se ha ido. Pues ha durado poquísimo, la verdad. Enfermedad grave. Estés de Magic. Venga, Federico, construyamos eso. Vale, carguemos aquí inmediatamente. No tiene combustible. Vale, Federico va a echarle combustible. Federico, echarle combustible aquí, por Dios. Venga, vamos a echarle combustible ahí. Perfecto. Y vamos a cargarla ya mismo. Nos llevamos a Magic, pero volando de aquí. Magic, te vienes. Objetos, el... Bueno, el núcleo de guía, pero lo podemos llevar más adelante. Corre, Magic. Vale, lanzamos esto. Se viene inmediatamente hacia la colonia. Y va a aterrizar cerquita de la enfermedad. Tenemos aquí en realidad una zona de aterrizaje. Sería un desastre traerlo aquí. No sé, vamos a verlo. A ver qué pasa. Ahí viene Magic, volando. Bueno, perfecto. Vamos a encender entonces esto de aquí. Inmediatamente lo reconectamos con la B y lo mandamos a descansar. De hecho, la mejor cámara era esta, ¿verdad? Superior, excelente. Sí, estaba mucho mejor. Vale, pues conectamos entonces esto. Y Magic, vienes a descansar aquí inmediatamente. ¿Qué está? ¿El factor de ganancia de inmunidad es suficientemente rápido quizá para que uno muera? 114. Ahí está la cosa. Podemos siempre amputar, pero vamos a intentar evitarlo. Magic, ¿cuánto te falta para el siguiente tratamiento? 5 horas. Igual tenemos que amputar, ¿eh? ¿Veis? Aquí se gana bastante más rápido. La fiesta se ha cancelado. Bueno, no... ¿Se ha cancelado por qué? Fiesta se ha cancelado. No sé por qué. No entiendo por qué. Vamos a ver, Magic. Estamos con Magic. Ahora mismo que esto está serio. 4 con 2 horas. 4 con 1. Tendremos que amputar, ¿eh? Quizá. Como no suele inmunidad un poquito más rápida, hagamos un tratamiento mágico. Se llevan un 4% de diferencia. Un sí, un 4. Estamos a un 4 igualmente. Un 5. Uf. Pues no. Hay que amputar ese brazo. No me gusta. A ver, brazo derecho. ¿Podemos amputar el brazo? Hombro derecho. Pues eso. Inmediatamente. A ver, Mati, ¿dónde estamos? Mati, Mati, Mati. O Spectre. O no. Espera, Nisple era muy buen médico. ¿Verdad que sí? Personaje. Medicina. No, no era este. Sí, era este. 12. Bueno, pues corre. Porque Mati también tiene, pero está demasiado lejos. Venga. Opera Magic. Rápidamente vamos a quitarle ese brazo. Que no se nos muera. Este hombre. Que debe estar. Vamos a ver cómo ha quedado al final lo de la infección. Un 95 para un 91. Bueno, destrozado reciente. Bueno, destrozado reciente. Vale, pero no se va a morir. Bueno. Vale, no pasa nada. Dios santo. Es que me da... Es lo que peor me sabe. Perder gente. Bueno, Pati todo puede negociar muy bien. Venga, pues vamos a mandarlo... En mitad de la noche se levanta el tío. Oh, quiero llamar. Quiero llamar ahí, tradear un poco. Me apetece. Magic entonces ya no tiene ese brazo. Con lo cual la manipulación se resiente un montón. No ha muerto al menos. Le pondremos un brazo prostésico. Creo que de hecho tenemos alguno. Brazo prostésico sencillo. Alegría alambre, pulmón y esto es un cortadolor. Vale. Bueno, vamos a solicitar una cámara comercial de objetos exóticos. Quizá tenemos unas cuantas esculturas para vender. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle a Magic inmediatamente esa operación para un bracito nuevo. Es en el hombro derecho. Se le puede poner un brazo derecho y ya está. Quiero decir, entraría con eso. Brazo prostésico, hombro derecho. Le podemos poner incluso la cuchilla de segador. Pero que es para la mano. No. Bueno, pues brazo prostésico en el hombro derecho. Perfecto. Vamos a ver a esta gente que se me olvidan. ¿Cómo estamos? Virus tiene una infección también. ¿Esta infección es grave o no? Leve. Está a un 29 contra un 32. Bueno, no es algo grave, pero no me gusta que tenga una infección. Además, se ha marchado leyendo. O sea, que esto ha sido un desprepósito completo. Con lo cual nos vamos a marchar de aquí inmediatamente. Vamos a crear nuevas cápsulas de transporte. De hecho, aquí no vamos ni siquiera a hacer una colonia. Y nos vamos de aquí, de uno en uno, cuanto antes mejor. Júpiter está catatónico. ¿Lo podremos mandar? No lo tengo claro. Si no, va a ser un follón. Nos vamos a tener que quedar con él aquí los días que haga falta. Bueno, ya nos plantearemos eso de otra forma, si acaso, si eso llega a ser así. En fin, mientras tanto, vamos a ver. Tenemos la operación propuesta. Esta Javebeja no es el mejor. Se me ha devierto un poco de las manos. Tiene un cat. Bueno, es mucho mejor que Nispel. Mis respetos. Javebeja. Operando Magic. Vamos a ver qué tal va esa operación. Se levantará. Estaba inconsciente por la infección. Con lo cual, tendrá un bracito nuevo. Y bueno, pues es un brazo con el que recupera bastante de su movilidad. De hecho, es un 50% de eficiencia de un brazo normal. Bueno, te quedas con un 75% real o algo así. No está mal. De hecho, Spectre estaba inspirado para hacer cirugía. Cosa que se me olvidó completamente. Pero es que es normal. Ha habido un desmadre aquí que es que poco ha pasado. No ha muerto ningún colono y ya me he dado por satisfecho casi. Vamos a copiar este muro aquí para evitar cosas raras. Que no haya ningún problema. No nos queda ningún bicho. Estamos limpiando. Bueno, recuperando la normalidad. Poquito a poco. Pero bien. Fue el químico de aquí una salvajada. Tanto que hemos dejado las puertas abiertas. Cosa que no está muy bien pensada. Y habría que revisar si estos bichos están empezando a pasar hambre. Que es algo posible. A ver si lloviese y creciese la hierba por aquí. Uf. No veo ni de lejos. Bueno. En fin. Pues poco a poco. Al lío. El tema del forquímico pues siga. Estamos bastante recursos, la verdad. Pero en fin. Algo hay que hacer. Tenemos también una buena cantidad de tela. Que creo que ya no nos cabe ninguna reserva. De hecho. Está todo esto lleno. Bueno, tenemos alguna por completar. Pero es una cantidad mínima. Aquí guardamos tela. Vestimenta. No. Podemos dejar la tela por aquí. Materias primas. Estaba por aquí. No recuerdo. Materia vegetal quizá. No, tampoco. No. Esto estará. Manufacturas. Textiles. Tela. O textiles en general. ¿Por qué no? Sí. Textiles en general. Lo dejamos en la zona de esa esterilidad y ya está. Bueno. Si tenemos riesgo de colapso mental. De virus. Es que es normal. Inundación trivial. No le hemos dado de comer. Ambiente espantoso. A ver. Alguien se tiene que levantar. Se ha podido carne de migraña en el almacén. A ver dónde era eso. Oye. No podemos darle, ¿verdad? En fin. Júpiter casi colapsado. Federico nervioso. Virus no ha comido. Virus. Puedes comer, ¿verdad? Puede comer. Sí. Que coma. Ahí está. Total. Enseguida se va a ir. De hecho, ¿podría ella misma construir su propia cápsula e irse de aquí? Infección. No. Es que va a colapsar. Le queda muy poquito. Infección moderada. Necesita tratamiento. Virus. Descansa. Federico. ¿Lo podemos explotar un poquito más? Se ha levantado ya. Federico. Hace esto rápido. Necesita acero. Claro. Nos falta acero. Muy poco, pero falta algo. Qué cagada, tío. ¿Hemos mandado tan poquito acero? La verdad que sí. Si no estaría, por supuesto. Pues falta acero. A ver, aquí dentro hay un montón. Que no es un problema tampoco muy, muy serio. Pero necesitamos algo así en plan urgente. Esto es acero. Lo podemos incluso demoler. Nos daría 5. Tenemos 68. Nos faltan 12. Bueno. Pues en fin. Vamos a cargar otra cápsula más. Desde luego. Vamos a mandar incluso un poquito más de material. Y nos traemos a estos dos cuanto antes y ya está. Con lo cual, acero. ¿Cuánto tenemos en base ahora? 907. Vamos a mandar al menos. Serían 160. 160, 172 al menos. Para sacarlos de ahí, 172. Podemos mandar más cosas, pero en principio no haría ninguna falta. Fuerte químico tampoco. Vamos a cargarla. Perdemos bastantes recursos y por eso mismo vamos a dejar de rescatar gente. En fin. Como os digo, vamos a hacer capítulo. Y es un pelín más cortos. Con lo cual este nos quedamos sin tiempo. Pero ya os digo, si se os hacen cortillos, pues venís cada dos días. Los veis del tirón. Y seguro habrá capítulo. De hecho, voy a grabar el siguiente en cuanto acabe este. Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito. Esta vez sí. Y hasta pronto.